Muy buenas a todos, soy Yokai, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal Chicos, volvemos con el que está siendo sin duda mi juego favorito Estamos de nuevo en Skyblock de Roblox Porque tenemos nueva actualización y tengo muchas ganas de ver las cositas nuevas Así que de verdad que muchísimas gracias por el apoyo que le deis a este vídeo Porque significa muchísimo para mi Espero que lo paséis super bien, vamos a ver que tenemos en la nueva actualización Porque he estado leyendo chicos y tenemos por aquí que han puesto nuevas cosechas Creo que tenemos uvas ahora mismo Han puesto nuevos árboles que por cierto ya me he comprado para adelantar un poquito Tenemos por aquí los maples que en castellano son los arces Por lo menos en España se llaman arces Que son estos de color naranja Y luego tendríamos por aquí los abedules Estos árboles blancos que por cierto también necesitamos bastante Además también vamos a necesitar bastante madera normal el día de hoy Porque tenemos novedades Han puesto la mesa de fabricación de nivel 3 Si, 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 tenemos la 2, tenemos la 1 aquí Y tendríamos que hacernos la 3 Pero para la 3 necesitamos bastantes cosas Vamos a necesitar bastante iron y bastantes bloques de piedra Porque palos de acero necesitamos 20 Solo tengo 13, cuesta bastante hacerlos Y aquí tenemos un nuevo aparato que nos servirá para cosechar nuestras propias uvas Esto me gusta mucho Y para esto necesitamos hierba alta Menos mal que esta hierba no la he tirado Es súper importante Y también necesitaremos bloques de birk Que son los abedules Los árboles blancos que hemos visto antes Nos podríamos hacer de estas de hecho un par Así que creo que me voy a hacer por aquí Nos vamos a hacer 2 Que es lo que nos podemos hacer de momento Y con un poquito más de madera quizás podríamos hacer un poquito más Mirad que chulos son Oh, me encanta Son guapísimos Vale, 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 vale ¿Dónde vamos a poner esto? Espérate Esto lo tenemos que estudiar bien Porque me estoy haciendo en la parte alta un templo Fijaros Ya conocéis la isla hasta mi casa Que os lo enseñé en el último vídeo Y he construido por aquí este nuevo pasillo Y estoy fabricándome un templo ahí arriba que tiene buena pinta Pero también he hecho un caminito Que es este de aquí Por el que vamos a ir a plantar nuestras uvas Así que lo primero que voy a hacer Es ver cuánto dinero tenemos Voy a recoger las berries Que nos dan bastante, bastante money Y voy a recoger un poquito De madera de abedul Porque ya sabéis que la vamos a necesitar también después Nos podríamos fabricar de hecho Un tercer plantador de estos de uvas Que nos venderán muy, muy bien He plantado también abedules por ahí atrás Porque me quedo sin espacio Así que tengo que buscar espacio detrás de mi taller Vamos a ir un momentito a vender Como os digo Vamos a ver qué tenemos por acá Vamos a ver cuánto dinero podemos sacar Y vamos a vender todo lo que tenemos Pues vamos a vender Bueno, 1.400 por aquí 2.750 por allá Tenemos bastante, bastante money De hecho ahora mismo tengo 20.000 22.000 y pico Madre mía Estamos ganando bastante dinero Tenemos que comprar como veis Los grapes Las uvas Así que voy a comprar por aquí semillas ¿Cuánto cuestan? 3.000 monedas En serio Pues me voy a comprar 5 Me va a costar 15.000 Pero es que lo necesitamos Es lo que hay Y por aquí tendríamos como veis Los árboles nuevos Tanto los grapes Como los maples Que son los arces Y los abedules Que ya hemos visto Y tengo 5 semillas de uva Pero necesitaré entonces 5 trellis de estos Los vamos a necesitar Así que me voy a poner Directo para mi gasita Y vamos a intentar Construirnos por lo menos Un par más o 3 De estos nuevos elementos Además de intentar conseguir Hoy la mesa de crafteo Vamos a necesitar Bastante madera de esta Tengo 3 Me faltan 2 Creo que con estos Dos abedules Que vamos a cortar ahora Tendré madera suficiente He estado recolectando Un poquito por aquí Además también tengo Unos cuantos bloques De estos de abedul Que son estos bloques Blancos de aquí Que son los que vamos a usar Para construirnos la nueva zona Ya que es la nueva madera Y nos vamos a venir Para acá A ver si yo estoy en lo cierto Y me llega para construirme Los dos Si Nos llega perfectamente Construimos uno Construimos el otro Y nos vamos directamente Para arriba Porque tengo muchas ganas De ver estos nuevos elementos Vamos a subir nuestra escalerita Y vamos a venir Hasta aquí arriba Esto de aquí Ya lo conocéis Por cierto Han puesto puertas Es verdad No os lo he enseñado Han puesto puertas Yo ya me fabriqué una Para probarla Luego fabricaremos más Es verdad que son muy pequeñitas Pero pasamos bastante bien Como veis Pasamos perfectamente Por nuestras puertas Esto está La verdad es que Muy divertido Este sería el camino Que no habéis visto Que nos lleva directo Al templo Por aquí estoy construyendo Las columnas Por aquí delante Para poder hacer Una cruz enorme En la parte de arriba Creo que va a quedar Bastante chulo Aquí hemos hecho una entrada Al templo Súper guapa Y el templo por dentro Pues tiene una forma Bastante guay Tengo que poner cristales De colores Me gustaría bastante Pero aún no los puedo conseguir Y esta será La cámara secreta Del templo Pero lo que nos interesa Hoy es ver estos nuevos cultivos Así que me voy a venir Para acá Y aquí nos vamos a fabricar Nuestro nuevo terreno Por lo tanto Voy a sacar por aquí Los nuevos bloques De madera Y vamos a construir Pues no sé Lo podríamos construir En forma de cuadrado Que no tenemos ninguno hecho Y estos bloques Fijaros que son La verdad Es que muy muy chulos Fijaros el color este blanco Que guapo que queda Así que me voy a construir Por aquí como os digo Vamos a construir Un cuadrado A lo mejor Supongo que un cuadrado Estaría bastante bien Y nos construiremos Nuestros nuevos cultivos Cuadrado quedaba Demasiado aburrido Así que le he dado Esta forma como de copa Creo que queda Bastante bastante mejor Y nuestro camino Lo haremos seguir Pues a lo mejor Por esta zona de aquí Para después Empalmar con algún Otro terreno Que no sé Dejadme en los comentarios Que os gustaría Que me fabricase Podríamos hacer La verdad Es que bastantes Bastantes cosas Esto de momento Lo vamos a dejar así Lo que voy a poner alrededor Creo que es un poquito De tierra con hierba Que le queda bastante Bastante chulo Y luego colocaremos Por aquí Nuestros nuevos Terellis Y supongo que los pondré Pues por ejemplo Así En sitios altos Ya que nos deja Construirlos Aquí arriba Creo que puede quedar Bastante divertido Así que de hecho Voy a ponerme a construir Ya porque quiero ver Como crece esto Vamos a construir Pues por ejemplo Podríamos hacer Uno aquí Podríamos hacer Otro acá Y luego podríamos Hacer lo mismo Por el otro lado Sería un bloque Por aquí Y pondremos Otro bloque Por acá Este lo pondríamos Aquí Y luego tendríamos Que fabricarnos Un par más Que quedarían Bastante guays Pues por ejemplo Los podríamos poner Así Y nos quedarían Bastante chulos Ahora que vamos a hacer Pues vamos a agarrar Nuestras semillas Y las vamos a poner Aquí 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 ¡Oh! ¡Qué guapo! Me encanta A ver cuando crezcan Esto como crece Porque la verdad Es que tiene Muy buena pinta Voy a construir Mientras tanto Todo lo que es La zona exterior Para tener aquí Una barrera Y que esto quede Bastante más chulo ¡Mirad chicos! Como empieza a crecer ¡Uy! Me encanta Estos son enredaderas O sea que van a subir Por aquí Arriba de esta estructura ¡Oh! La verdad es que Lo han hecho súper guapo Ya estoy terminando Por aquí La estructura principal Y aquí creo que Esto ya ha crecido Esto ya lo podemos recoger Ah todavía No podemos recogerlo Pues va a tener que crecer Bastante más Mientras tanto Creo que voy a ir A hacerme el material Para hacerme un nuevo Trelli de estos Y poderlo poner aquí Para que no me quede solo Vamos a fabricar Este trelli Por aquí Ya tendremos el sexto Y creo que me voy a fabricar Algunas barandillas De estas de Arce De la nueva madera Para hacer unas barandillas En la estructura de arriba Que quedan más bonitas Que los bloques Y en cuanto las tenga Ya nos vamos para arriba Plantamos el sexto Y a ver que dinerito Nos dan estas uvas ¡Nos venimos para acá! Y ¡Wow! 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 Que esto ya ha crecido! Espérate que vamos a plantar El nuevo Lo vamos a poner aquí Perfecto Y mirad esto ¡Qué chulo! Es una pasada Ya tenemos uvas para vino Son uvas para vino Nos lo dice aquí Grapevine ¡Uy! ¡Uy! Esto me gusta mucho Esto me gusta muchísimo Pues vamos a recoger Y vamos a plantar por aquí Las semillas de nuevo Para que vaya creciendo Y a ver que tal nos queda esto He tenido que ir a por una semilla más Porque no me acordaba Que no las tenía Y vamos a quitar esto de aquí Para poderle poner Unas barandillas De la nueva madera Que esto le va a quedar Fenomenal La verdad es que son bastante caras De conseguir las barandillas ¿Eh? Requieren un montón de madera Pero va a quedar esto estupendo Ponemos esto por aquí Mirad Mirad Que bonito que queda ¡Uy! Sí, 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 sí Queda precioso Mirad 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 Que bonito Bueno Estos dos colores aquí No pegan demasiado Pero eso significa Que tenemos que ir Al nuevo territorio Que es justo este de acá Y esto nos ha quedado Fenomenal No me diréis Que esto no ha quedado Espectacular Hemos conseguido Nuestra propia plantación De vino ¡Uf! Cómo me está gustando Este juego Y lo que tenemos que hacer Ahora mientras todo eso Crece Es intentarnos fabricar La mesa de crafteo De nivel 3 Y para esto Voy a necesitar Mucho, mucho hierro Porque cada steel rod De estos Es bastante, bastante caro Fijaros que nos pide Cada uno 25 de iron Así que voy a tener Que forjar bastante hierro Creo que ya tengo El hierro suficiente Con esto que hemos recogido Ahora para hacernos Nuestro palo Ahí estamos ¡Genial! ¿Nos falta algo? Ya lo tenemos todo Para la mesa Ya lo tenemos todo Mesa de crafteo De nivel 3 Pues la vamos a fabricar Y vamos a ver Esto que tal está ¿Dónde la tenemos? Que tengo muchas ganas De sacarla Aquí la tenemos Vale ¿Dónde la podemos poner? Pues aquí mismo Yo creo que aquí Es un buen sitio Para ponerla Esto es muy grande ¡Oh! 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 ¡Oh my God! ¡Es guapísima! ¡Está increíble! Vaya taller Que tenemos ya fabricado Vamos a ver ¿Qué podemos hacer aquí Vale Aquí tenemos Todas las mesas De crafteo diferentes Las escaleras de piedra Un montón de cosas Las puertas también Que por cierto Nos podríamos fabricar alguna Para nuestra nueva zona De vino Y lo más importante de todo es lo nuevo que han puesto que son los Compeyor Ramp Mirad que bonito nos ha quedado, esto nos ha quedado precioso Ahora podría ponerle a lo mejor algunas florecitas o algo por aquí, quedaría bastante guay Y por aquí entraríamos directamente a nuestra zona de vino La verdad es que estoy muy muy contento con el resultado del vídeo de hoy Hemos hecho todo lo nuevo, incluso hemos hecho la mesa de crafteo de nivel 3 que cuesta mucho mucho hierro hacerla Pero tenemos mucho trabajo todavía en la isla porque aunque está muy guapa se pueden hacer muchísimas cosas más Me gustaría que me dejarais en los comentarios ideas para el templo y sobre todo otra zona que quiero hacer aquí Decidme que podríamos hacer, así puedo leer vuestros comentarios y ver que os gustaría ver dentro del juego Además tengo algunas ideas para algunas cositas que creo que os van a encantar De verdad que muchísimas gracias chicos por apoyar los vídeos de Skyblock porque es un juego que me está encantando Y que lo apoyéis es muy importante para mí para poder seguirlo trayendo al canal Espero de verdad que tengáis un super feliz día Muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestros comentarios y por vuestros likes Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao!